La izquierda también son alternativas naturales, milagrosas, para curar enfermedades. Un tema que me encanta que elegiste del día de hoy, porque hay mucho más de lo que pensamos. Mucho más, y es curioso porque este mucho más a veces de alguna manera está restringido por la medicina general establecida así de yugo. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Bloqueos? Sí, señor, hay bloqueos. ¿Qué es lo que sucede? Nadie puede negar que a comienzos de este mes, fines del otro, hubo quizás por el exceso de calor, porque se han extendido las estaciones del año, una cantidad de bichos, virus que se han venido a instalar. A ver, que no me lo puede negar, en los últimos meses ha habido una mayor cantidad de gente enferma del estómago, de arrea, vómito, asco. Quizás algunos no llegan a semejantes manifestaciones, pero claramente los botavirus no hablan, que ya el nombre que antes se lo afectaba a los niños, pero hoy día se lo adjudican a los grandes y todo. Hay personas que caen más enfermas hasta el día de hoy. La gente sigue enfermando por épocas que generalmente uno se refriaba entre junio y agosto y hasta ahí nomás llegaba, digamos, ¿cierto? Sin embargo, tenemos una nota y vamos a dar medicina alternativa para todo tipo de casos y vamos a explicar su origen, su nivel de eficacia y obviamente qué nos impiden que esto se sepa. Por favor, nota introductora. Hay enfermedades incurables, al menos desde el punto de vista médico, existen instancias en las que ya no hay nada más que hacer. Y claro, cuando alguien se enferma, lo más normal es acudir a un especialista. Sin embargo, está lo que se llama tratamientos alternativos. Y para esto, sí hay alternativas. Para personas que no creen en la medicina convencional, hay quienes hasta prefieren morir. Sin embargo, las sorpresas vienen de la mano de milagros, cuando la mejoría llega como si fuera el mejor tratamiento escogido. Más allá de lo químico, desde lo natural, desde la esencia de la tierra, animales, rituales o secretos que salvan vidas. Hablamos de las alternativas naturales para curar enfermedades. Muchos de estos no pasan por procedimientos reconocidos institucionalmente. Claro que existen algunas terapias que han sido demostradas, pero en cambio hay otras que solo se basan en argumentos místicos de religiones orientales y occidentales. Científicos descubrieron que la sangre de cocodrilo puede curar el sida. Esto se debe a que se demostró que el sistema inmunológico de este tipo de reptil puede matar el virus del VIH. El organismo de este lagarto tiene la capacidad de apartar la bacteria y hacerla explotar. En Cuba descubrieron que el veneno de la alacrán azul cura el cáncer. Se combina el veneno con agua destilada hasta lograr una solución. Esta cura se denominó ESCO-AZUL y su administración es vía oral. Las sanguijuelas también tienen un poder curativo. Son poderosas como anticoagulantes y calmantes contra el fuerte dolor de artritis degenerativa, pues producen un analgésico similar a la morfina. Por muchos años siempre estuvo en el tapete el tema del agua de mar. En la actualidad se rompe con el mito, sí, se puede tomar agua marina. Además trae múltiples beneficios y propiedades, algunas de ellas son actúa como laxante, purgante, desinfectante y cicatrizante para infecciones de boca y neutralizador de la acidez de estómago. Además tomaba antes de comer calma el apetito, lo cual le hace apropiada para perder el peso. Pero los animales son más frecuentes en este tipo de alternativas naturales para curar enfermedades. La serpiente parda australiana ayuda a la coagulación de la sangre en hemorragias. El pez globo alivia el dolor de ciática conocida como neuralgia. Las hormigas para bajar la presión sanguínea. La saliva de garrapatas para los problemas del corazón y artritis. Y las estrellas de mar cuentan con actividad antitumular y antiinflamatoria que ayudaría a curar el cáncer. Alternativas para curarse, beneficios más allá de lo científico. Es usted quien decide si creer o no creer. Bueno, hay cosas que uno sencillamente, si te lo contaron no podrías creerlo. Se necesita por lo menos un gran grupo de personas que hayan pasado por el proceso de intentar curarse con una de estas medicinas alternativas. A ver, porque digame una cosa, medicinas alternativas generalmente uno le llama como a magneterapia, acupuntura, todo eso, que son prácticamente casi ciencia. Digamos, hay un estudio, pero hay otros que derechamente corresponden ya como a una tradición oral entre pueblos, pero que su grave efectividad no se puede poner en duda. Una cosa que se mencionaba en la nota y que si algún tiempo lo mostramos, tiene que ver con beber agua de mar. A ver, vámonos tranquilos acá, porque según se sabe, el agua de mar es tremendamente nociva, no se puede beber. Pero un asunto a veces de gente que naufragaba en el mar, que ahí están los casos históricos, digamos médicos, que hablan acerca de aquello, es que si es que alguien vivía tres días agua de mar como sustento, que más o menos, porque tiene un nivel de salinidad atroz, pero igual el agua más o menos algo lo mantenía. Hasta la palabra es fea. Claro, con tres días, ¡pam! patatús, así te venía así como un coma. A los riñones. Absolutamente, hicieron una tremenda pata, más o menos, así a nivel del calino, así, pero era feroz. Tres días y más o menos, de hecho incluso hasta los marinos hablaban sobre el escorbuto, que mezclaba con una mala alimentación, ya con el agua así se activaban todos los gatillos y terminaba el hombre muriendo por lo mismo. Ahora, aquí viene lo genial. Formalmente en Colombia, hay Antokia, que es un pueblo específico, en donde el agua de mar se ve, se vende hasta embotellada, y la gente la compra así con un nivel así de cotidianeidad, porque es la pomada de ellos, es lo que lo cura todo. Ahora, estamos viendo imágenes precisamente de eso, son los envases donde la gente tomando cucharadas de mar, porque ahora, algunos dicen, pero y esto como es, pero se hace a troque, los gallos se pegan un taco para el desayuno, no, no es así. Existe un porcentaje específico de salinidad en el cuerpo, ¿cierto? Y mientras se mantenga en esa proporción, claro que es algo así como 9 gramos por litro, una cosa así. Y por eso la recomendación es que no comas sal, porque ya está suficiente en tu organismo y además en los alimentos. Es uno de los venenos blancos que le llaman, ¿no? Exactamente. Pero el mar tiene una proporción de 36 por litro, entonces es claramente disparado en relación al otro. Y el mar es, perdón, asalfa. Como el mar muerto. Y el mar es... Por eso todo flota, ¿no? Hay que saber nadar para tirarse. En el mar muerto es tan salado que tú tiras ahí una plancha, una plancha así va a planchar y queda ahí. El mar de Chile es mucho menos salado. Ahora, yo estuve en México en el verano y es de una salinidad que uno queda blanco. Absolutamente. Uno se sale del agua y se hace así y la sal está pegada. Exacto, que es como cuando hay gente que tiene exceso de sal y suda y le quedan manchadas las poleras, esos caminitos como de caracol, de babosa, que es la sal que uno expulsa. Bueno, generalmente, como te decías, no se trata de tomarse un taco de sal. Esto uno lo puede probar, porque mar, si es que es algo que tenemos harto, es territorio marítimo. Ya, la cosa funciona así, es tomar una cucharadita, que puede ser, depende de la resistencia de la persona, de una cuchara de té o una cucharada sopera, cada 20 minutos, en caso de que uno quiera hacerse una curación, una purga más o menos rápida, pero otro es como en ayunas, pegarse así, pum, una buena cuchara de sal. Entonces, eso es una cantidad de sal. De agua salada. De agua salada, agua de mar es lo posible, que, ah, claro, porque supuestamente el agua de mar es mejor que el agua simplemente pasa por... La salmuera, en el fondo. Pasa por sal. Ok. Y obviamente, junto con la saliva, se puede eso diluir y pasa al otro lado. Y antes de que te vayas, porque quería decir que en el mar la corrosión es increíble. Yo he usado, para mi problema nasal, la solución de agua de mar salina, o sea, la solución salina, perdón, se llama, y es algo totalmente natural, hecho a base del agua de mar, de sal, y eso ayuda a que, así como corroe... Se despeja. Se despeja y va, ¿cómo se llama?, liberando las vías respiratorias. O sea, a mí los antibióticos muchas veces no me dicen absolutamente nada. Solo eso. Esto fue increíble. Claro. Ok. Ahora, existía un sistema de curación de carácter medieval, que ya uno lo ve y yo lo encuentro así, pero así ya lo más primitivo, que es curarse a través de sanguijuelas. Que son estas criaturas que viven en pantanos, claro, que se te pegan y que tienen un pequeño, ¿cómo decirlo?, calmante en su saliva, tienen... Exacto. Entonces tú lo notas cuando te pinchas y te empiezan a sacar sangre. Sí, pues. Bueno, fíjate que muchas personas se han curado... ¿Saben para qué? Mucha atención a todas las vías de casa, porque saben para qué es el mejor, según las personas que han pasado este tratamiento, el mejor cura para qué cosas son las sanguijuelas. ¿Para qué? Para la menopausa, dicen que no hay nada mejor. Para los bochoros. Para los bochornos, los mareos, las descompensaciones hormonales. Las descompensaciones y que todo eso sea un mal carácter. ¿Dónde se coloca la sanguijuela? La sanguijuela, como se pueden ver, se coloca donde hay hartos grupos de venitas, pero que obviamente, generalmente, no te molestan las marquitas que te podrían dejar detrás de la oreja. Es casi donde se hacen las marcas de cirugía, por lo general. Claro. Donde pasan más piolas. Algunos se lo ponen entre las piernas, los que quieren un tratamiento un poquito más frutegue. Algo parecido hacen con las abejas también. También vamos a ir a eso. También vamos a ir a eso. que, claramente, ella se resistió al tratamiento porque miraba a estos bicharracos y decían, menudo, no puedo tocarlos. Son como babosos o caracoles sin su casa, digamos. Y te los ponen y se están moviendo, aparte. Y se están moviendo. Pero dicen que hoy día vive en una capacidad casi simbiótica. Es agradecido de estos bichitos que le han logrado curar. Porque dicen que lo que hacen, que generalmente, igual que los mosquitos, cuando te introducen una especie, como decirlo, de calmante, para que tú no te des cuenta de que te están picando y sacando sangre, entregan un veneno en cantidades tan mínimas que, finalmente, lo que hacen es una especie de limpieza. Es como echarle soda cáutica al baño, esto en una menor cantidad, obviamente, provoca así como una mejora en el estado, obviamente, de defensa del cuerpo, que lo lleva o lo retrae hacia un estado de equilibrio. O sea, que está mucho mejor compensado para resistir cualquier desbalance, producto de los años, de una enfermedad o cualquier cosa. Oye, está cobrando gran popularidad, pero, obviamente, primero hay que pasar, digamos, por la etapa de que es un alcoberno. O sea, realmente, estos bichos, digamos, es realmente una tontera. Pero agradables y bonitos no son, claramente. No va por ahí. Para ningún caso. Señor, el video de la niña con sanguijuela... Ah, porque estaba ahí. Estamos buscando la sanguijuela. Ahora, ¿qué medición de lo siguiente? Esto es más delicado. ¿Qué es? Pero, si lo digo, y si me atrevo a decirlo en televisión, es por la sencilla razón de que he sido testigo de muchas personas que ha sido tremendamente efectivo con ello en su tratamiento de este mal tan, hasta ahora, incurable, relativamente con capacidad de contenerlo, pero no mucho más, que es el cáncer. Por desgracia, en nuestro país está prohibido, y digo por desgracia porque debiera haber por lo menos una noción estadística de que sí hay personas que han logrado curarse efectivamente con este tratamiento. Yo estoy hablando del veneno de los escorpiones, la lacrana azul que le llama. Ah, perfecto. Es que en Cuba es muy popular. De hecho, nació en Cuba. De hecho, este tipo de lacrana en particular, al cual se le extrae el veneno, vía un tratamiento de corriente eléctrica, va a decir, se estimula con corriente y de alguna manera se ioniza ese veneno y cae en gotitas y que luego la persona, cuando es ingerida el enfermo, lo que hace esto es encapsularlo. A ver, no lo borra el cáncer, no lo cura en el sentido de que lo borra, pero sí no le permite crecer más. Y cuando eso es posible, el cuerpo con el tiempo, con la debida alimentación, es probable de que pueda entender y generar sus propios medios de autodefensa, como ha ocurrido. Te podría tirar una cifra. O sea, ¿cuántas personas se han curado solo con este tratamiento? Y aquí no es complicado. ¿Qué no habría que hacer para utilizar el veneno de la lacrana? Es lo que te voy a contar. Personas famosas, como el propio Efraimain, digamos, que lo utilizó y que le trajo buenos resultados y todo eso lo demás a la vuelta. Oiga, ¿sabe qué? Que golpea casi en el palo en los signos zodiacales, como que casi, porque el cáncer es un cangrejo. Pero el escorpión... También lo es. Es un... También es un cangrejo. Es como una especie de... Claro. Se da cuenta. Por ahí todo casi. Vamos a la pausa y a la vuelta. El pato responde todas esas dudas que tipo de cáncer y mucho más en Mañaneros. No te vayas. Te vamos a estar esperando. Hasta luego.